de la mañana, 42 minutos, las fuertes lluvias de las últimas horas han reportado crecidas de ríos en distintos puntos del país. Hay varias comunidades las cuales se están ya viendo afectadas y precisamente las autoridades están haciendo recorridos en varios puntos para verificar qué puntos pueden ser de peligro y por supuesto que puedan alterar la situación en cada una de las áreas. Me enlazaré en estos instantes con la periodista Rosemary Ávila. Ella está dándole el seguimiento completo a lo que está sucediendo. Rosemary, le doy los muy buenos días. Cuéntenos. Así es, buenos días. Y es que en distintos departamentos se registró la crecida de ríos y es que según el INCIBUME, entre los más afectados se encuentra Izabal, Zacapa, Chiquimula, Huehuetenango y San Marcos. Pero vamos a hablar específicamente del departamento de Chiquimula porque en ese lugar una carretera se vio afectada a consecuencia del desbordamiento de un río, específicamente en el kilómetro 172, aldea Esteban, Chiquimula. Según el reporte de autoridades de Congreso debido a las últimas lluvias registradas, pues este río registró el desbordamiento, lo que causó que la cinta asfáltica y la movilidad vía se viera afectada durante varios minutos y detenida. Según la información, se hizo un monitoreo correspondiente en el sector para verificar si habían viviendas en riesgo. Sin embargo, y hasta el momento, se determinó que no es necesario habilitar ningún tipo de albergue. Sin embargo, se verificó la información y se le dio el aviso pertinente a las viviendas que se encuentran a unos metros de ese sector. Asimismo, la borda del río Chutaque se erosionó, lo que propició el desbordamiento sobre la ruta. Además, se hizo la señalización respectiva. Pero en otro tipo de sucesos a causa de las lluvias de las últimas horas, ahora vamos a hablar del caso del mercado de Chichicastenango, Quiché, en donde se dio a conocer la inundación del mismo. Sin embargo, pues no hubo personas heridas. Esta inundación súbita en el mercado se informó que se produjo a causa de un taponamiento de tragantes y debido a que las lluvias se registraron bastante fuertes, pues el agua no podría correr en el drenaje y es por eso que se originó esta inundación. Se hizo el monitoreo respectivo, la verificación por parte de integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales Además, se coordinó un cordón de seguridad para las personas que se encontraban en dicha plaza. Entre otros sucesos, hay que mencionar el peligro que corre una vivienda, esto en San Felipe Retaluleu, porque un muro perimetral aparentemente está a punto de colapsar. Esto es parte también de los daños que se registran a causa de las últimas precipitaciones y los fuertes vientos, según el informe de Conred. Esto ocurrió en la tarde-noche del pasado jueves. Vecinos informaron inmediatamente, en este caso a las autoridades quienes se desplegaron hacia el punto, hicieron la verificación respectiva y se determinó que es una vivienda la que se encuentra en riesgo, por lo que las personas fueron advertidas, son aproximadamente seis personas en riesgo, debido a que el muro perimetral se encuentra inclinado. En otra información, un árbol cayó sobre la ruta que comunica a Chichicastenango y Santa Cruz del Quichén, el kilómetro 149.5, por lo que el paso estuvo bloqueado durante varios minutos. Hasta ese lugar llegaron autoridades para hacer la limpieza respectiva y retirar este tronco del camino, por lo que ya, en este caso, automovilistas pueden movilizarse por el lugar. Hasta el momento es parte del informe que dan a conocer autoridades durante las últimas horas y las lluvias registradas que han provocado este tipo de sucesos. Es parte de la información que tengo y con esto regreso al set principal. Rosmería Ávila, buenos días, muchas gracias. Nos ha presentado la periodista Ávila un panorama de lo que está sucediendo a nivel nacional, varios puntos y estamos verificando que no solamente en el oriente, estamos refiriéndonos al área de Zacapa, Chiquimula, sobre todo el área de Olopa que se vio afectado muchísimo durante las últimas horas. También el nororiente, nos referimos a la parte norte, el área de Izabal, varias comunidades, sobre todo de Puerto Barrios, Los Amates, Izabal, se han visto afectados. Pero la referencia que hacía la periodista Ávila en otros puntos como Altiplano, San Marcos, algunas localidades de Quetzaltenango, también afectadas por las fuertes lluvias. Recordemos que son ya varios ríos los cuales han incrementado su cauce, así que nosotros estaremos con la cobertura completa de lo que está sucediendo. Se reportan lluvias para las próximas horas. Por favor, familia guatemalteca, pendiente.